Dinos Madre Francisca, dinos a quien dejarás el caminar y el destino de nuestra congregación. En su último lecho le preguntaron sin más y la Madre Francisca respondió sin tardar. Al corazón de Jesús, al corazón de Jesús, al corazón de Jesús, pues obra suya es. Al corazón de Jesús, al corazón de Jesús.